Pintores en Cristo En un mundo entre cuatro paredes Sin amar y sin ser amado Solo tú puedes amar así En un mundo entre cuatro paredes Sin saber a dónde ir Tú estás junto a mí No me dejes Bendiciones al ministerio Chama mi hermano Limo Sólo tú me puedes ayudar Soledad quitaste de mi vida Puedo amar pues tú me has amado Soledad tenía en mi vida En un mundo entre cuatro paredes Sin amar y sin ser amado Solo tú puedes amar así En un mundo entre cuatro paredes Sin saber a dónde ir Tú estás junto a mí No me dejes En un mundo entre cuatro paredes Sin amar y sin ser amado Solo tú puedes amar así En un mundo entre cuatro paredes Sin saber a dónde ir Tú estás junto a mí No me dejes 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 Gracias.